El Karate es siempre, siempre, siempre para defenderse, nunca para atacar. ¡No quiero marijas como tú y tu padre en el colegio! ¿Qué te ha pasado? Nada más que a mí me acordaba de colegio. Otra vez te han vuelto a pegar, ¿no? Para eso me llaman. Nada más, yo no voy a pelear. Es rico allá de ser el Rafael. Se ve que te está pegando, ¿verdad? Esta mañana he hablado con tu hijo y me ha dicho que quiere seguir entrenando.